¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo conectar MetaQuest 3 a PC. Lo primero que tenemos que hacer es tener bien encendidas e iniciadas nuestras MetaQuest. Después, en el PC, vamos a comenzar descargando el software oficial de las MetaQuest desde el enlace que tienes en la descripción del vídeo. Una vez la tengamos descargada la ejecutaremos para instalarla. Después iniciaremos sesión con nuestra cuenta. Ahora, con la app abierta iremos a la pestaña de dispositivos. A continuación pulsaremos en Añadir gafas. En la siguiente ventana vamos a pulsar en el modelo de las Quest 3 y pulsaremos en Continuar. Ahora podrás elegir el método de conexión. Si prefieres conexión por cable link puedes comprar alguno como el que te enseñamos o únicamente con USB-C compatible con ello. Lo cierto es que, para una conexión mucho más sencilla, la mejor opción es conectar por Wi-Fi usando la opción de Air Link. Tras ello, pulsaremos en Siguiente. A continuación nos iremos a nuestras MetaQuest. Entramos en el icono inferior de configuración. Después, entramos en Sistema y pulsaremos en la opción de Quest Link. Aquí activaremos la opción de Quest Link. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Tras ello pulsamos en Iniciar Quest Link. En la siguiente ventana activaremos la opción de Usar Air Link para desactivar la opción de cable y conectarnos de modo inalámbrico. Después de esto, te aparecerá el nombre de tu PC, así que pulsa sobre él y selecciona Emparejar. Tras ello, te aparecerá un código de emparejamiento. Si te vas primero al PC, verás que también aparece y tendremos que confirmarlo. En las MetaQuest, también pulsaremos en Continuar. Por último, pulsaremos en la opción de Iniciar. Veremos que abre una nueva pantalla que hace de vínculo entre las MetaQuest y el PC. Si notas que te va un poco lento o poco fluido, pulsa en el icono inferior de Oculus Air Link y podremos configurar la velocidad de bits de Air Link. Ten en cuenta que esto dependerá de la conexión a Internet que tengamos. Una vez tenemos todo esto listo, ya tendremos nuestras MetaQuest conectadas al PC y listas para usar aplicaciones como Steam y VR. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.